muy buenas estás en gavitutos en este vídeo te queremos enseñar cómo comprar una tarjeta de regalo en ebay de eeuu por medio de paypal paisafecar móvil y otros pagos alternativos para ingresar directamente a ineva te vamos a dejar el link en la descripción y podrás llegar aquí justo donde estoy yo vamos a ubicarnos en el buscador y vamos a poner ebay perfecto como puedes ver se nos abren varios productos de esta marca vamos a elegir cualquiera al azar vamos a elegir esta de ebay gift card de 10 dólares después de haber seleccionado el producto se nos abre esta otra pantalla donde nos dicen que tenemos una gift card ebay de 10 dólares pendiente por compra entonces vamos a darle acá en comprar ahora se nos abre otra ventana que es el carrito de compra y le vamos a dar en continuar con la compra y ya estamos en la parte final de la compra donde se nos aperturan todos los métodos de pago disponibles en ineva tenemos cartera ineva tarjetas de crédito débito paypal transferencia bancaria efectivo efectivo en este caso no tengo habilitado paisafecar por mi ubicación pero pero en países como uruguay méxico y españa entre otros si está habilitado en este caso le damos a cualquiera de estos métodos de pago por ejemplo paypal e inmediatamente se nos habilita como puedes ver la pestaña de continuar le damos en continuar y se nos abre otra ventana informativa que nos dice se requiere una dirección de correo electrónico perfecto simplemente ponemos nuestro correo electrónico le damos en continuar y en eva nos envía toda la información el cupón de nuestra tarjeta para que ahora sí hagamos el proceso por medio de el pago que hemos elegido es así de fácil rápido y sencillo comprar en en eva recuerda que el link para ir directamente a en eva te lo vamos a dejar en la descripción de nuestro vídeo hasta luego